¿Puedo pegar la botella? Toca, toca vos ponlo mejor Claro, no te rías No te rías No te rías No te rías por mi mano Ay, vamos con la mano también Hey, Auti, sonreí Tenés que hacer unos claros Siempre tuve los ojos azules, ¿no? Te estábamos cerrados, ¿eh? Con el STB te armamos un video para tu cumple ¿Te cueres si tuvieras los ojos azules? Ay, Hollywood ¡Aus! Ahora sale a Ámpar y a Adolfante Ah, va acá, perdón No se le ve Ahí está, ahí está La brilla Otra, otra, otra Mi amor ¡Gracias! ¡Toma Aus!